¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal? Soy el mar cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase. Hoy 10 de septiembre queremos desear un feliz día a todas las familias del Colegio del Museo Mariano. Con mucho cariño, felicidades, feliz día. Que se lo gocen. Que se lo gocen. Guadalajara, 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 Tienes el alma de provinciano, hueles a limpia, rosa temprana. Cuentana, plena, 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 plena. Son fiesta del nido, son tus agomas, sus las heridos, Guadalajara, Guadalajara, cabeza pura, tierra mojada. Igual de la carne hermosa Quiero decirte una cosa Un que conservas agua del pozo Y de tu mujer es lo más esposo Pero cada agua a la cara Tienes el alma más mexicana Y el aplauso para tu familia Y de tu mujer te es así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadarrá 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 El aplauso bien fuerte, bien bonito que se resogna el canal social Un feliz día para todos los compañeros Bueno, claro que sí Nosotros somos el María Chiberil Primera clase Esa bonita serenata Con mucho cariño En parte del Liceo Boriano Con mucho cariño Para todas las familias Que se ven en el día de hoy presentes En parte del Liceo Boriano 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 Que en el Liceo Boriano En parte del Liceo Boriano En parte del Liceo Boriano ¡Suscríbete al canal! 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 ah Y en la gloria de la gloria de sus pies, se salva a sus dedos. Para esta gloria de sus pies, para esta gloria de sus pies. Para esta gloria de sus pies. ¡Vamos! 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 Amén. 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 Bueno, vamos con algo para pasar a la bella, para que me acompañe con la salmita. Con un compañero de ciencias colombianas. 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 Iniciaste. Con un compañero de ciencias colombianas. 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 ¡Gracias! 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 Ah, no. Ah, no, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram.